El regreso de Napoleón provocó un gran revuelo entre la población francesa que estaba muy descontenta con el gobierno dictatorial empleado por el régimen político conocido como el directorio, llamado así por el poder ejecutivo, era ejercido por cinco miembros llamados directores. Aunque sufrió algunas derrotas en Egipto, Napoleón regresó como un héroe, siendo aclamado por el pueblo y despertando la preocupación del directorio, que llegó a acusar a Napoleón de cometer deserción, por haberse retirado de Egipto sin haber sido convocado oficialmente. Los cargos no tuvieron éxito debido a la falta de apoyo de los políticos que estaban en contra del directorio, y Napoleón formó una alianza con Lucien, su hermano menor y presidente del Consejo de los 500, junto con el director Emanuel Josep Sielles y otros aliados. Derrocaron el directorio mediante un golpe de estado el 9 de noviembre de 1799, que se conoció como el golpe del 19 Brumario. Este acontecimiento también es considerado por algunos historiadores como el final oficial de la Revolución Francesa. Napoleón y sus aliados formaron un nuevo régimen político llamado consulado, en el que Napoleón fue elegido para el cargo de primer cónsul, obteniendo poderes similares a los de un dictador y el control de los asuntos más importantes de Francia. Preocupado por legitimar su poder, Napoleón redacta la constitución del año séptimo y consigue su propia elección como primer cónsul, instalándose en el Palacio de las Tullerías. La constitución fue aprobada en el plebiscito amañado con un 99% de votos a favor de la nueva constitución. Durante la estancia de Napoleón en Egipto, Francia había perdido casi todos los territorios que había ganado en la Guerra de la Primera Coleación. Tratando de revertir esta situación, Napoleón partió de nuevo hacia el norte de Italia, donde se enfrentaría a los ejércitos austríacos. Inspirado en las tácticas del famoso general Aníbal Barca, Napoleón sorprendió a sus enemigos cruzando los Alpes suizos y llegando a Italia por una ruta inesperada. Tras una difícil travesía, el ejército francés entró en las llanuras del norte de Italia sin encontrar mucha resistencia por parte de las fuerzas enemigas. El 14 de junio de 1800 se libró la Batalla de Marengo. Napoleón comandaba 24.000 tropas contra 30.000 soldados austríacos. Las fuerzas austríacas avanzaron con una aparente ventaja, pero las líneas francesas nunca se rompieron durante su retirada táctica. Napoleón cabalgaba constantemente entre las tropas, instándolas a resistir y luchar. Casi al final de ese día, los franceses superaron el ataque sorpresa del general Michael von Mellas, expulsando a los austríacos de Italia. En un solo mes, Napoleón obligó a los austríacos a buscar un nuevo tratado de paz, consolidando de una vez por todas sus posiciones políticas en París como primer cónsul de Francia. La nueva posición de Napoleón también trajo consigo una nueva oleada de peligrosos enemigos, entre ellos los opositores de los partidos monárquicos y los extremistas jacobinos, que llegaron a temer al hombre cuyas ambiciones parecían no tener límites. Se sabe que Napoleón sufrió varios intentos de asesinato, el más famoso de los cuales tuvo lugar en París la noche del 24 de diciembre de 1800. Aquella noche, Napoleón se dirigía a la ópera para ver el oratorio de Joseph Haydn, cuando un carruaje explotó en la calle justo al pasar su carruaje. Napoleón salió ileso de este atentado, aunque la explosión mató a una docena de espectadores, unas 40 personas resultaron heridas y varios edificios fueron dañados o destruidos. Las investigaciones policiales condujeron a los responsables de la fabricación de la bomba, que fueron ejecutados el 20 de abril de 1801. Tras una década de guerra constante, Francia y Gran Bretaña firmaron el Tratado de Amiens en marzo de 1802, poniendo fin a las guerras revolucionarias. Con la paz en Europa y la recuperación de la economía, la popularidad de Napoleón alcanzó sus cuotas más altas, consagrándose en el país como en el extranjero. En enero de 1804, la policía francesa descubrió un nuevo complot de asesinato contra Napoleón, un complot que contaba con la participación de la familia Bourbon, los antiguos gobernantes de Francia. En represalia, Napoleón ordenó el secuestro de Luis Antonio de Bourbon, duque de Engien. El duque fue rápidamente ejecutado tras un juicio militar secreto, lo que enfureció a las cortes reales de toda Europa y se convirtió en uno de los factores políticos que contribuyeron al estallido de las guerras napoleónicas. Napoleón utilizó este nuevo complot de asesinato para justificar la creación de un régimen imperial basado en el antiguo modelo romano, en el que habría un sistema hereditario para la familia de Bonaparte, con derechos para gobernar Francia y los demás territorios conquistados. En ese mismo año, 1804, Napoleón fue elegido emperador de los franceses por un recuento de más del 99% de los votos, llevando a las urnas a casi 3,6 millones de votantes. Esta devoción de la población francesa por Napoleón se consideraba un hecho insólito en la historia de la humanidad. La coronación de Napoleón, oficiada por el Papa Pío VII, tuvo lugar el 2 de diciembre de 1804 en la Catedral Notre-Dame de París. Napoleón entró en la ceremonia con la corona de laurel dorada y la mantuvo sobre su cabeza durante todo el acto, honrando así a las costumbres del antiguo imperio romano. Una segunda corona, una réplica de la corona de Carlo Magno, fue llevada a la ceremonia. Esta fue levantada por Napoleón sobre su cabeza en un gesto simbólico, pero fue colocada sobre la cabeza de su esposa Josephine, convirtiéndola en emperatriz de toda Francia. Al año siguiente, Napoleón también fue coronado rey de Italia, con la corona de hierro de Lombardía, en la Catedral de Milán, el 26 de mayo de 1805. Creó 18 mariscales del imperio entre sus principales generales para asegurar la lealtad del ejército francés. Sin embargo, el periodo de paz había llegado a su fin en Europa, ya que Gran Bretaña había roto el Tratado de Paz y se aliaba con el sacro imperio romano germánico, Rusia, Suecia y Austria. Iniciando la Tercera Guerra de Coalición, Napoleón sabía que la flota francesa no podría derrotar a la Royal Navy británica en una batalla directa, por lo que planeó alejarla del Canal de la Mancha. El plan se vino abajo tras la victoria británica de la batalla del Cabo Finesterre, en julio de 1805, donde de nuevo la armada francesa fue destrozada por los barcos británicos. Consciente de que tendría problemas si los austríacos recibían refuerzos de los ejércitos rusos, Napoleón trasladó su ejército al sur de Alemania, donde libró la batalla de Ulm entre el 16 y el 19 de octubre de 1805. La batalla de Ulm se considera generalmente una obra maestra de la estrategia, ya que Napoleón organizó sus tropas de tal manera que flanquearon y rodearon las posiciones enemigas, forzando la rendición del general austríaco Karl Mack y capturando un total de 60.000 soldados. El ejemplar rendimiento de los franceses en sus batallas terrestres no fue compartido por la escuadra francesa, que sufrió una aplastante derrota en la batalla de Trafalgar el 21 de octubre contra la Royal Navy. Esa fue la última vez que Royal Navy fue desafiada seriamente por una flota francesa durante las guerras napoleónicas. Tras la campaña de Ulm, las fuerzas francesas consiguieron capturar Viena en noviembre. La caída de Viena proporcionó a los franceses una enorme recompensa, ya que capturaron 100.000 mosquetes, 500 cañones y los puentes intactos sobre el río Danubio. Ya el 2 de diciembre se libró la batalla de Austerlis en Moravia. La batalla se considera a menudo un ejemplo táctico a seguir por la ejecución casi perfecta de un plan calibrado, pero peligroso, de la misma talla que la batalla de Canas, librada por Aníbal Barca contra Roma unos 2.000 años antes. El desastre de los aliados en Austerlis sacudió significativamente la fe del emperador Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico. Francia y Austria volvieron a acordar un armisticio entre ambas potencias. Napoleón llegó a decir, la batalla de Austerlis es la mejor de todas las que he librado. Después de Austerlis, Napoleón dividió los estados alemanes conquistados y estableció la confederación del Rin. Poniendo fin al Sacro Imperio Romano, esta reorganización de los territorios terminó por alarmar el Reino de Prusia, que se vio amenazado por el constante avance de los franceses. El rey Federico Guillermo III de Prusia cedió a los ruegos de su esposa y sus ministros, formó nuevas alianzas con Rusia, Sajonia, Suecia y Gran Bretaña y entró en guerra contra Napoleón. Napoleón invadió Prusia con 180.000 soldados, marchando rápidamente por la orilla derecha del río Saale, librando las batallas de Jena y Austerlis. El 14 de octubre, los franceses derrotaron rápidamente a los prusianos y les infligieron grandes bajas, con varios comandantes enemigos muertos o incapaces de luchar. Esta victoria fue especialmente provechosa para el ejército de Napoleón, que en un solo mes logró capturar más de 2.000 cañones y cientos de carros de municiones, y luego Napoleón y sus tropas capturaron la ciudad de Berlín, la capital del rey de Prusia. Hubo un saqueo a gran escala de la ciudad y Prusia se convirtió en un estado cliente de Francia, obligado a pagar grandes indemnizaciones. Durante su estancia en la ciudad, Napoleón visitó la tumba de Federico el Grande, antiguo rey de Prusia, y al parecer dijo a sus mariscales, me quito el sombrero, señores, si estuviera vivo no estaríamos hoy aquí. Durante 1806, Napoleón buscó formar nuevas alianzas en Oriente Medio. El emperador otomano Selim III reconoció a Napoleón como aliado, al igual que el rey Alisha Cajar, del imperio persa. Sin embargo, Napoleón no pudo formar alianzas eficaces debido a la intervención de Gran Bretaña y Rusia que declararon la guerra al imperio otomano. Napoleón se había convertido en una leyenda viviente, y pocos se atrevían a desafiar su posición como emperador o como general en el campo de batalla, pero su futuro aún guardaba muchos giros y grandes momentos.